Música Mientras disfruten del video les recuerdo que aquí están mis redes sociales para que puedan contactarme, seguirme si necesitan alguna ayuda, algún consejo, escribirme Ahí están mis tres redes sociales para que puedan escribirme, solicitarme cualquier ayuda, pero por lo más importante que me sigan Antes de continuar el video por favor denle al botón de donaciones y haganme donaciones por Paypal porfa para ayudarme a crecer un poquito, gracias Hola hola gente soy ReyReya trayéndoles otro video de Shinobi Warfare y esta vez les traigo grandes noticias Ya soy emblema Maravilloso Y para los que se preguntan, pero ¿Cómo? Dios, dame una señal Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Ay bueno ¿Cómo es que él es emblema? Pues la verdad es que no lo recargué, me lo regalaron Nada, tomando el pelo Gracias Luis Correo Gracias, gracias, gracias Gracias Luis Correa o Luis Elías Correa, gracias por él que me regaló No sé cuál fue la motivación, más que todo porque quería que hiciera ayudarme un poco con los videos Lo tomaré más como una donación, más que todo Y muchas gracias Ya he creado cuatro personajes, todavía no sé qué crear, pero porque también tengo que ahorrar gemas Ya que todavía no sé qué elegir Por ejemplo, en este voy a hacer es la combinación de full viento que les dije Centrado en completamente en evasión Para los que vieron mi video de combinar elementos y talento En este le voy a poner el elemento viento Ojo negro Sonido para tener más evasión Y la cuarta Y el último no sé todavía qué ponerle Quería ponerle más que todo electricidad Pero eso es gastadera de gemas No me acuerdo cuántas ya me quedan Creo que tengo solo 1800 Sí, 1800 Entonces no puedo Lo otro sería Esta por convertirla en full daño Raitun Naturaleza, elemento natural Fuego o trueno Preferiblemente fuego Quiero concentrarme más en daño Para no depender mucho del crítico Talento principal Ocho extremidades Para pegar aún más Que esa es la idea Esa va a ser mi forma de causar bastante daño Y electricidad Como talento de nivel 50 Para tener la mayor cantidad de crítico Y lava Esto sería más para arena Pero o sea Solo tengo para hacer una sola compra O le compro este Ocho extremidades Y electricidad Que me sale 1400 O este de tierra Para hacer la otra combinación Que le dije del tanque Ya que con esta podría usar Naturaleza, tierra El talento de Zenjutsu El Zenpower que digo El de Kura Madera y lava Con eso tengo muchísimo HP 80% 120 140 170 extra de HP Por eso es que le estoy recomendando Mucho esta combinación Es la más viable De hasta menos gema Está bien Porque solo necesito comprar El talento De Tsunade El problema es Que quiero también aprovechar Y ponérselo a otros Otros talentos Pero de verdad Está difícil la decisión Y administrar esos 1800 Claro tuviera más Si no fuera gastado Tanto en el principal Los créditos Para comprar el emblema Que también costó algo De crédito Pero lo que más hice Fue mejorar los Jutsus Que tenía De academia El de Aparte ponerme El elemento viento Y ponerme Danza Fuji Que recuerden Que en Ninjasaga Este Jutsu Era muy Pero muy vital De Genjutsu De una vez Comprar El del sexy Y mejorarlo también Y de último Que fue El de agua Para modo boss Mejorarlo al máximo Porque quite Los 800 de vida Por eso que les digo Gasté más o menos Pero vale la pena Porque tenía que mejorar El principal Sé que quería Más que todo Invertir en los secundarios Pero el principal También vale mucho La importancia Y la pena ¿Qué harían ustedes Si les regalaran El emblema Así como me hicieron a mí Dejenlo en los comentarios Con esto me despido Y hasta la próxima